Toma uno del prólogo, nuestra cantante, cantante popular, copla y canción, en lengua. Toma uno del prólogo, el último refugio, 72 horas después, entre dos vagones que parecían fundidos, una de las víctimas, además, estaba embarazada. 28 personas fueron ocupadas, 21 de ellas, condenadas a veras, entre 13 y 19 años de prisión, el deseo de casado. Las víctimas que más resonaron fueron por su situación pobre, por su falta de mantenimiento del sermiento. Nuestra cantata, cantata popular, es un puño en alto, grito arisco, de amor y libertad. Ejo palpitante de siglos y siglos, de lucha y resistencia originaria Ah, de llantos y corajes, innumerables tradiciones, esperanza y mucho más Ella nació en plaza de mayo, en el reján de la luna Ah, con la mente la victoria, escribiendo nuestra historia Cantando y bailando a sol y a sombra Resistiendo no más por la libertad Nuestra cantata de fe se agiganta por la libertad inmediata Nuestra cantata de fe se agiganta por la libertad inmediata Nuestra cantata de fe se agiganta por la libertad inmediata Nuestra cantata de fe se agiganta por la libertad inmediata Nuestra cantata por la libertad inmediata Nuestra cantata por la libertad inmediata La más pura verdad Nuestra cantata cuenta simplemente Una historia simple, pero no una más Y no es, y no es, y no es Casualidad, no es casualidad Que a todos nos convoque a reflexionar Sentir y luchar por todos los presos políticos del mundo Y no solamente por lo coyuntural Porque mientras haya un pobre en nuestra tierra Nuestra cantata se alzará Como ardiente sol de libertad Para que juntos la podamos entonar Hasta la victoria, hasta la victoria final Basta ya, basta, basta ya De justicia y persecución total No, no, no Y persecución total Construyendo siempre para que juntos la podamos Construyendo siempre poder popular Para combatir la desigualdad La indiferencia fatal La indiferencia fatal Diferencia fatal En unidad Por la democracia, la verdadera paz Con justicia social Vamos a luchar Reclamando siempre por la dignidad Para los de abajo, aquí, allá y más allá Por mirarlo y los presos políticos Palucía de los presos políticos Y la verdadera paz La indiferencia fatal Y la verdadera paz La indiferencia fatal La indiferencia fatal Gracias.